María, cuéntanos la historia desconocida del padre de Pedro Sánchez, del Banco Catámbrico al Ministerio de Cultura y ahora locales en Canarias. Cuéntanos esta exclusiva que acabáis de sacar. Pues una historia apasionante, la vida del padre del presidente la ha recapitulado nuestro director Juan Luis Galeacho, que como veis está llena de detalles muy curiosos y más relevantes para lo que está pasando. Y la parte de la red empresarial, pues eso lo he ido recogiendo también con lo que estamos viendo en estas empresas vinculadas al sur de Tenerife nada más y nada menos. Mira, os contamos que el padre Pedro Sánchez estuvo vinculado también al Partido Socialista. Efectivamente empezó en banca, como estás contando, Banco Popular, luego Banco Cantábrico. Pero en los años 80, siendo presidente del gobierno de Felipe González, el padre Pedro Sánchez se acerca al PSOE y es, bueno, pues admitido allí. Y en política fue sustituido más adelante por Blanco, que acabó siendo senador, pero él ya estaba en las filas del Partido Socialista. Y fijaos que acaba siendo director del Instituto Nacional de Artes Escénicas y Música del Ministerio de Cultura. Nada más y nada menos estuvo ahí unos cuantos años en este cargo. Y algo muy destacable y es que fue el encargado de la reforma al Teatro Real con un presupuesto inicial de 11 millones de euros que acabó en 120 millones de euros bajo la responsabilidad del padre de Pedro Sánchez. Esto también es un dato relevante porque su hijo, que está denunciado actualmente por manos limpias, también David Azagra o David Sánchez, figura también como asesor del Teatro Real en este momento. O sea que, digamos que David Sánchez, el hijo del presidente, va siguiendo un poco esos pasos en cultura y en música, pero que su propio padre ya tenía marcados. Por otra parte, él sigue, bueno, pues que en esta actividad durante unos cuantos años y además la parte empresarial también la tiene activada. De seis menciones que tiene el registro mercantil, como estáis viendo, pues actualmente forma parte activa de tres empresas. Una de ellas es Preybole SEA, que ahí también su propia mujer, la madre de Pedro Sánchez, el presidente, también es apoderada desde el año 2010. Y además, curiosamente, el padre Pedro Sánchez tiene una empresa que se llama Restaurante de los Cristianos SL. Desde el año 2009 es administrador único y fijaos que esta empresa está en Arona, sur de Tenerife. Lo hemos buscado también a través del registro mercantil y la dirección, la calle, la Paloma 2, en Arona, pertenece en este momento. La ubicación a un restaurante y una marisquería en la actualidad que actualmente, anteriormente, produjo un guachinche también al sur de nuestra isla. Es curioso que esta empresa… Un guachinche. ¿Y qué es eso? Pues un guachinche que se llama Los Cristianos es un lugar emblemático para los tinerfeños, pues donde se come comida típica canaria. Y además la palabra guachinche es una palabra muy de aquí, que solosamente se usa en la isla de Tenerife, que forma parte de nuestra ruta gastronómica. Y además esto se encuentra en Arona, que tanto Arona como Adeje están denominadas las Marbella, ¿no? La Marbella de las Islas Canarias. O sea, que el padre Pedro Sánchez no tiene empresas en cualquier lugar de las islas, sino que se va a nuestra Marbella, ¿no?, particular que tenemos aquí en las islas. Y fijaos la coincidencia también, que pasa algo parecido, ¿no? Como sabéis, ha habido una polémica muy grande, incluso una denuncia del Partido Popular a la Fiscalía Anticorrupción, en relación a la similitud de empresas Playbol S.A. con plásticos Playbol también. Y bueno, esto quedó archivado, pero es curioso que haya nombres de empresas tan similares vinculados a la familia de Pedro Sánchez, del presidente. Pero fijaos que aquí se repite prácticamente la misma, ¿no?, el mismo modus operandi. Tenemos esta empresa, Restaurante de los Cristianos SL, y el mismo día, con un exsocio de él, se forma también, se funda la empresa en Tenerife, que se llama Restaurantes, le añaden una S, de los Cristianos SL, con quien era, sucede que actualmente también esta empresa está en vigor, y que también se dedica a la restauración y a hoteles, hostales, etcétera, etcétera. O sea, que fijaos también que tenemos dos empresas prácticamente con el mismo nombre, otras dos empresas prácticamente iguales, y esa es la forma también, bueno, pues esa habilidad, vamos a decir, que ha tenido el padre del presidente de constituir este tipo de empresas, ¿no? Y además actualmente también tiene una asesoría de intermediación jurídica también en vigor, de la cual también es el administrador único, una empresa que consta en Granada también desde el año 2010, 2012, si mal no recuerdo. Pero una particularidad también interesante de las empresas en Tenerife, en este caso de esta empresa del restaurante de los Cristianos, es que fue multada por Hacienda, aparece en el registro mercantil un documento que hemos publicado, donde se dice que por no presentar los ejercicios fiscales durante tres años seguidos, pues fue suspendida su hoja de registro mercantil. O sea, que el padre del presidente, pues fue sancionado por Hacienda, por lo que hemos averiguado a través del propio registro mercantil. Bueno, la verdad que un relato perfecto del emporio del padre Pedro Sánchez. Ahora mismo, después de lo que está pasando, de lo que ha pasado ya que se sabe que está Begoña Gómez investigada, etc., manos limpias, ¿qué acciones pretende hacer más adelante? ¿Qué va a pedir al juez? ¿Le va a pedir la declaración de la renta? Por ejemplo, ahí, Hazte Oír, ha pedido las cuentas corrientes, tanto de España o del extranjero. ¿Manos limpias tiene algún haste bajo de la manca para continuar esta investigación? Pues sí, realmente, que sepamos, va a seguir pidiendo diligencias. Está a la espera también de si el juez admite las diligencias que ellos pidieron en su día. Y por otra parte, esta tarde, pues hemos hablado también unos minutos con Miguel Bernal, secretario general de manos limpias, y nos dice que está convencido que Begoña Gómez acabará sentada en el banquillo, interrogada por el juez del juzgado de institución número 41, y lo que nos dice es que en el momento en que la mujer del presidente llegara a sentarse en el banquillo, Pedro Sánchez tenía que dimitir y convocar elecciones anticipadas inmediatamente. Estas son las últimas declaraciones que tenemos de manos limpias. ¿Camacho va a poder evitar que Begoña Gómez declare en medio de las elecciones europeas? Bueno, por las fechas, yo creo que estamos muy ajustados. Desde luego no hay nada imposible. Además, estamos viendo que la UCO sigue adelante con más diligencias, más investigaciones. Nada es imposible, yo creo que no, que tendremos que esperar después las elecciones europeas, pero según nos relata manos limpias, están seguros de que lo que no va a impedir el abogado Camacho es que ella se sienta a declarar. Ellos están prácticamente convencidos de que no va a haber archivo de diligencias, con el gran impulso también que le ha dado la propia audiencia, de Madrid, la propia Fiscalía de Madrid, que da un impulso también a la investigación, es prácticamente imposible que acabe en el archivo y que Begoña no tenga que entrar en ese juzgado para realmente contar su versión. Pues iremos viendo la situación, porque claro, se le está poniendo todo cada vez más difícil, sobre todo con la investigación de la UCO y los nuevos contratos que se están descubriendo que están relacionados con el gurú de Begoña, ¿no? Bueno, sí, de hecho también hemos visto hoy como Begoña también se sienta con tres grandes empresas, nada más y nada menos que con Indra, con Google y con otra empresa más, con Telefónica. Y además Indra finalmente recibe un impulso importante por parte del Ministerio de Hacienda cuando Begoña se sienta a negociar un software de manera gratuita y donde estas empresas se van retirando porque realmente no tienen un compromiso de hacerlo gratuitamente, aunque hacen una gran parte del trabajo. Y fijaos que la Universidad Complutense, que era la destinataria, ese propio máster de ella, de este software gratuito, al final la Complutense tiene que hacer un concurso público para que sea una empresa, Deloitte, en este caso SL, que termina de hacer un software para el máster de Begoña, que además es de un impulso, ella quiere dar impulso a nuevas tecnologías y sin embargo pues ella no quiere, digamos, hacer un concurso público desde el principio para costear este propio software, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que vamos a seguir tirando el hilo tanto la UCO como los periodistas, creo que quedan más informaciones importantes por salir y, mientras tanto, pues yo creo que los ciudadanos españoles es importante en que pongan el acento, ¿no?, la atención en el conjunto de la familia de Pedro Sánchez, padre, con su mujer y sus propios hijos, porque, como veis, cada vez vamos destapando más como esa red también de empresas del propio padre, que lo han desconocido hasta ahora, como también estuvo vinculada una empresa de construcción, que es interesante también este dato. Y luego también hay algo que destaca, Joalís Galeacho, interesante, ¿no?, que el padre Pedro Sánchez estudió económicas, pero bueno, que mientras trabajaba en el banco, pues iba a clase los domingos y le ayudaban los compañeros a estudiar, ¿no? En fin, es una biografía plagada de anécdotas como estáis viendo esta noche. Pues María Montero, como siempre, un placer tenerte aquí en el Mundo al Rojo. Cuídate mucho. Igualmente, gracias. Feliz noche.